Y ya nos está esperando Bernardo Vega con su comentario de este jueves a propósito del terremoto en Turquía y Siria, porque eso no es simplemente una crisis humanitaria, esto va a generar también una posible crisis migratoria y económica. Ya está aquí don Bernardo para hablarnos de ese tema. Muy buenos días. Hoy amanecí pesimista. El terremoto en Turquía y Siria, hasta ahora son 11.000 muertos, pero van a ser más. Y yo no solamente quiero enfatizar la tragedia humana que eso implica, sino sus también implicaciones políticas. El terremoto abarca zonas donde solamente hay turcos, sino kurdos, y los kurdos son enemigos del actual régimen político que predomina en Turquía, y también a sirios. Y sirios, turcos y kurdos han estado emigrando desde esa zona hacia Europa desde hace mucho tiempo. Los hay en Alemania, en Suecia, en todas partes de Europa. Y el gobierno turco a veces permite que emigran, a veces no lo permite, abre y cierra la llave, porque es el que controla el paso a través de Grecia para seguir migrando hacia Europa. Y lo usa como instrumento político. Por ejemplo, cuando Suecia ha estado solicitando muy recientemente ser miembro de la OTAN, Turquía, que es miembro de la OTAN, se ha opuesto o lo ha condicionado a que reprima ciertos elementos kurdos que viven en Suecia y que son hostiles al régimen de Turquía. Y una mayor migración de turcos, sirios y kurdos hacia Europa, por encima de la migración grande que ha ocurrido últimamente debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, de ucranianos hacia Europa, y el consabido flujo migratorio de árabes y del norte de África hacia esa región va a crear más presiones políticas en esos países y va a exacerbar más a la ultraderecha y, sobre todo, va a poner en menor disposición a los países europeos a seguir ayudando a Ucrania en su esfuerzo bélico. Y hablando de guerra, la guerra entre Ucrania y Rusia cada día abarca a más países. Ahora son tanques europeos y norteamericanos. ¿Quién sabe si será próximamente aviones que azucarán los espacios aéreos de Rusia? Tenemos a Corea del Norte enviándole a llamar armas a Rusia. Tenemos a Turquía ofreciendo drones a Rusia. Y luce que es muy probable una nueva guerra esta entre Irán e Israel. Israel no quiere que Irán tenga armas atómicas. Irán está acelerando ese proceso. Y ya hemos visto cómo los israelitas han estado atacando a facilidades dentro de Irán. Y la amenaza de una guerra luce muy serio. ¿Qué tiene eso de impacto sobre la República Dominicana? Pues mucho. Pues mientras más guerras hay en Europa y más se intensifican las actuales, más subirá el precio internacional del petróleo, más aumentará la comida que este país importa y más inflación habrá en nuestro país. Amanecí, como le dije, pesimista. Pero espero que ustedes sean más optimistas y que pasen muy buen día.